hola a todos bienvenidos al canal hoy voy a hacer un mini review de mi último abon aquí lo tengo, me lo han dado hoy, no trabajo hay ahí una señora que lo vende y lo trae cada dos o tres semanas trae el libro y le compramos y como si habéis visto mi último vídeo como he cambiado de trabajo pues quiere decir que me voy a quedar sin abon porque esta señora como os he dicho como está en donde estoy trabajando y ya me voy a cambiar de trabajo pues yo no le voy a poder comprar más sabón entonces lo único que pienso es que no sé, lo mismo en el nuevo trabajo habrá alguien que venda o que venda otra cosa como oriflame o algo así que no me importaría que creo que estaría mucho mejor y todo porque estoy deseando pillar a alguien que venda oriflame porque me encanta, sería mejor todavía pero bueno yo con el abon me conformo por ahora y si en el trabajo nuevo hay alguien que vende abon pues también seguramente que le compraría por supuesto pues nada, no me enrollo más pues esta es la comprita que he tenido hoy, son tres cositas son del cabello, de la gama esta de Advanced Techniques de Labon esto se llama, es un producto nuevo que ha salido en el último libro no sé, no me acuerdo ahora qué número de catálogo es porque no lo tengo conmigo pero es un Moroccan Argan Oil ¿no? es un shampoo de 250 mililitros y lo leo en español pone shampoo, aceite de argán para todo tipo de cabellos y es muy parecido, es como copiando al Moroccan Oil ¿no? este fantástico que todos y todas conocemos y lo que ha hecho es el shampoo, el acondicionador o suavizante está sin al revés porque tiene el tapón así para utilizarlo ¿no? así y este es el acondicionador ¿no? de Moroccan Argan Oil, es lo mismo, 250 mililitros pues estos dos productos nuevos, nuevísimos en el abon que el precio, el precio era como una oferta, lanzamiento porque es una cosa nueva, pues te lo ponen baratito para para ir como enganchando a la gente ¿no? y pues no sé, es que no me acuerdo sería 1,50 cada uno una cosa, un precio ridículo, súper barato ¿sabes? y en comparación al Moroccan Oil, pues vale la pena ¿no? pues me compré estos dos y además de eso tienen esto también de la misma gama del Moroccan Argan Oil y es un serum para el pelo ¿no? es un tratamiento espera que es que estoy buscando en las letritas en español ¿no? ¿dónde anda? mira está por aquí aquí está es un tratamiento sin aclarado con aceite de argán para todo tipo de cabello ¿vale? pues esto os lo enseño ahora mismo me gusta el packaging tienen estas estas cositas así estas filigranitas ¿no? así como en plan en marroquí ¿no? muy bonito es de turquesa preciosa así como colores mediterráneos y este es el aceite ¿no? o el serum como veis es amarillo amarillísimo parece aceite de oliva ¿no? pero 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 no es el el Argan Oil ¿no? y pues nada huele muy bien no los no lo he probado aún porque como os digo acaba de llegar hoy él os he enseñado la bolsa y todo la ha sacado de la bolsa y este es de ¿de cuánto es? de 30 mililitros este también creo que normalmente pues valdrá como 6 libras algo así y lo habría comprado por 3 o algo así ¿no? también está a mitad de precio porque es un producto nuevo y así la gente se familiariza con él ¿no? y y lo para que lo prueben y eso ¿no? pues eso y pone aquí 360 nourishment nourishment me imagino que esto de los 360 se refiere a para cuando te planchas el pelo y usas las las planchas la plancha del pelo ¿no? tienen ese ese grado de calor ¿no? el grado de calor de 360 es lo que yo me imagino si me equivoco que alguien me corrija ¿eh? y y que me lo ponga por ahí de comentario pero a mí me suena de eso a los 360 grados de de calor ¿no? de de que tiene esas esa plancha o ese secador o ese y esto pues como lo protege ¿no? y y le da un le va a dar un aspecto muy saludable al cabello ¿no? y muy brillante y todo pues ¿qué más digo? pues nada que estos tres tres fantásticos productos ya más adelante cuando los pruebe pues os dejaré en este mismo vídeo un comentario y os diré como como me ha ido y y si van bien y si merece la pena comprarlo para otra vez bueno pues este es mi último abón espero no sé conocer a alguien muy pronto que que me pueda vender más sabón por aquí por mi por donde vivo por mi por esta zona y y si no es sabón otra cosa mejor vamos ya puestas me gustaría eso ya os digo si que alguien me pudiera vender oriflame me encantaría por mi zona me encantaría pero bueno esto solo es mi último abón y y termino ya el vídeo y gracias por verme y hasta luego bye